¡Ay, ay, 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 ay! ¡El amor, el amor, el amor, amigas, amigos! ¿Cómo goza uno con el verdadero amor? Y a veces, con las malas pasiones, con los malos amores. ¿Cómo sufrimos y cómo nos duele un mal amor? Déjenme contarles, ¿sabían ustedes, amigas, amigos, que las decepciones amorosas duelen, duelen como una quemadura? ¿No lo sabían? Pues así es, ¿eh? También, una resonancia magnética, como parte de un estudio, permitió a unos investigadores determinar que las mismas redes cerebrales que se activan cuando sufrimos una quemadura leve, se encienden y son las mismas que cuando pasas por un rechazo amoroso, por una decepción amorosa. Fíjense ustedes, qué curioso, ¿eh? Que una quemadura sea similar y nos duela igual que un rechazo amoroso. Por las dudas, amigas, amigos, no lo experimenten. No vayan ustedes a tener un rechazo amoroso y quieran comprobar si en realidad ese rechazo amoroso duele como una quemadura y vayan a poner sus manos sobre el fuego. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Y que sean los investigadores, los científicos, pues los que hagan ese tipo de investigaciones. Nosotros vamos a disfrutar de la vida. Vuelvo a decirlo, así como el amor nos da muchas, pero muchas ilusiones y satisfacciones, también una decepción amorosa nos causa dolor. Y desde luego, es una quemadura que también nos causa dolor. Pero así es esta vida. La vida trae cosas dulces, trae cosas amargas. Nos aventura por momentos tristes, pero también por momentos amigues. Amigas, amigos, en esta vida, siempre, pero siempre, busquemos ser felices. La felicidad es la meta que todo ser humano necesita y debe alcanzar. Y en ello, la voluntad del Supremo Creador cuenta mucho. El Supremo Creador, siempre de nuestro lado, para brindarnos, sobre todo, esa oportunidad que tenemos todos los seres humanos para ser felices.